Pues estoy muy contenta que por fin puedo compartirles la noticia de que soy la nueva embajadora de las galletas chocis. Algo que me tiene muy emocionada porque los que me conocen saben que me encanta comer, que me encantan los chocolates, que me encantan las galletas y esta campaña tiene todo esto en uno. Además que fue un día de producción muy divertido, la pasamos muy bien porque hubo muchos elementos que son parte como de mi cotidianidad. Chocolate, galletas, perros, niños, diversión, aventura, caídas, raspones en las rodillas y mucho más. Así que espero que vean esta campaña, ojalá que les guste el comercial tanto como a nosotros, la pasamos muy bien filmándolo. Y aunque tengo que confesarles que es raro esto de que te empiecen ya a hacer sentir señora, también debo de reconocer que no me importa, porque con las galletas chocis te das cuenta que todo se trata de actitud. El chiste es no perder la chispa, así que vean este comercial, sepan que lo hicimos con muchísimo cariño para todos ustedes, así que espero que les guste y que se vienen de chispas de chocolate. ¿Es Maike Perroni? Nah, Maike es más joven, ¿no? Qué buen gusto tienes, ¿eh? Gracias señora. Con chocis, no pierdan la chispa. Gracias señora.